Mañana me voy Porque no hay mejor cosa que viví en el campo Bajo el aire puro queda la naturaleza Me como un sancocho de gallino de pescado Y un palito de ron que vaya quitando el frío Me como un sancocho de gallino de pescado Y un palito de ron que vaya quitando el frío Y después me voy a refrescarse el calor, con mi totumita a las orillas del río. La vida del campo es una vida bonita, oyendo al sapito y a la chicharra cantar. La vida del campo es una vida bonita, oyendo al sapito y a la chicharra cantar. Una guacharaca, un cacareal de gallina, un perro ladrango y un guachino en el porrado. Una guacharaca, un cacareal de gallina, un perro ladrango y un guachino en el porrado. El campo es motivo donde nace mi canción, el campo es la tierra sabrosa de la verdura. El campo es motivo donde nace mi canción, el campo es la tierra sabrosa de la verdura. Donde el pajarillo me alegra con su trina, donde en la mañana me arropa con su frescura. Disfruto la vida contemplando sus montañas, la fruta madura en la rama de la mata. Disfruto la vida contemplando sus montañas, la fruta madura en la rama de la mata. El niño jugando con el agua del camino, la lluvia cayendo en el rango de Karata.